No, 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 ya no vuelo, ya no vuelo Lo has intentado Mike, ánimo, volvamos a algo sencillo, ¿sí? Lo siguiente es, ¡suprofista! Eso ya te digo yo que no ¡Trolli! Veamos como van esos reflejos, intenta esquivar esto, Mike ¡Au! No pasa nada, no estaba preparado ¡Otra vez, otra vez! ¡Vale, Raptor! ¡Ya, ya! ¡Que enojo, eh! ¡Que ya vale! ¿Cómo has hecho eso, Mike? ¡Deja de tirarme cosas! ¡Ha soltado como un rayo! Y era de color morado... Oye, ¿cuándo vamos a comer algo? ¡Empiezo a tener hambre! ¿Cómo lo llamamos a eso? Uno de mis superpoderes es el superhambre ¡Eso no es un superpoder! ¿Los ojos se iluminaron? A lo mejor eso... ¡Sí que lo es! ¡Tú no puedes comer tanto como yo! Porque eres un supergocho ¡No es verdad! ¡Tengo superhambre! Quizás pueda disparar rayos por los ojos ¡Lo que eres es superquejica! ¡Está bien, Mike! ¡Probemos esto! Voy a sostener este chocolate en alto Y tú tienes que intentar derretirlo con los ojos... ¿Sabes? ¡Me voy a comer entera de una célula vez! ¡Porque yo no he superpoderado en superhambla! ¡Ah! ¿Qué? Te has movido muy rápido, Mike Porque tengo superhambre ¿La velocidad? ¿Y la energía? ¡Claro! Tienes la capacidad de controlar las masas energéticas Y de condensar la energía potencial presente a tu alrededor Para almacenarla y transformarla en energía ciléptica Mediante alguna forma de fusión hemodinámica Que le haga por el individuo de tu cuerpo Y esa misma forma eres capaz de redondear las moléculas de compuesto Que constituyen la materia corporal Que superan las mismas energéticas de su musculatura Y de estructura ósea ¡Y así el clasero en altas velocidades! Puedes controlar la helería Y corres mucho ¡Ah! Sigo teniendo hambre Pero vamos a ver, Mike Acabamos de descubrir que tienes dos superpoderes ¿No te parece increíble? Ya lo sabía ¿Y por qué no nos lo habías contado? ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Los habías usado antes? No quiero hablar de eso ¡Los usas es contra el exe! ¡Vamos a comer! ¡Fue allí donde fuiste en ese viaje tan largo! ¿A usar tus poderes? ¡Que no quiero hablar de eso! Déjalo, Raptor, que también es supercabezón Pero tú ¿Qué clase de cosa eres, Mike? ¡Súper terco! ¡Ya os he dicho que no lo sé! ¡Anda, porfa, porfa! Cuéntame algo, ¿sí? ¡No! ¡Súper tozudo! ¡Y tú eres súper tonto! ¡No! ¡Súper tozudo! ¡Sí! ¡Súper tozudo! Gracias.